Estamos en el umbral de la entrada de la pandemia de coronavirus en México y en buena parte de Latinoamérica. Que nadie se equivoque, es completamente verdadero, es cierto, va a ocurrir. Hay todavía gente que tiene escepticismo, pero no hay ninguna duda. Este es un virus muy peligroso, muy contagioso. Es más letal que el virus de la influenza y va a tomar a un sistema de salud que no tiene suficientes capacidades, sobre todo en las áreas de terapia intensiva. Y no dudemos que va a colapsar algunas regiones del país, en México, en Latinoamérica. En lo que se refiere a las capacidades de los hospitales, particularmente en sus capacidades de ofrecer ventilación mecánica. Eso inevitablemente va a ocurrir, si no en todos los grupos poblacionales, en una buena parte de ellos. ¿Hay, sin embargo, todavía razones para el optimismo? Yo creo que sí. Y primero, que pensemos que este es un problema que no escogimos, que lo tenemos y que lo tenemos que resolver. Y tenemos que abordarlo con un poco de optimismo. ¿Hay razones para el optimismo? Yo creo que sí hay razones para el optimismo. Primero, recordemos que los jóvenes, los niños, en su gran mayoría, no van a tener una complicación seria. Muchos de ellos ni siquiera lo van a notar. Y ya es bueno saber que esa parte de la sociedad se va a ver poco afectada. Y vamos a ver una parte de la epidemia, digamos, o vamos a ver media epidemia de alguna manera. Recordemos también el 80-15-5. 80% de las personas que tengan una manifestación, ya de los adultos, no van a tener un problema serio. A lo mejor tienen una especie de catarro, un poco de tos, un poco de fiebre, un día, dos días, y va a ser todo. El 15% van a tener ya un cuadro más grave, pero van a requerir hospitalización o van a requerir a lo mejor alguna terapia con oxígeno, pero van a poder volver a su casa. El último 5% es el que nos preocupa y del que ya me referí, que muy probablemente va a colapsar algunos hospitales en algunas regiones de México y de diversos países de Latinoamérica. Otro aspecto de optimismo es que sí se ha mostrado que la cuarentena, que siguieron mejor, que hemos seguido mejor unos que otros, de algo va a servir. O sea, la gente que ha mantenido cuarentena no sienta que su esfuerzo va a ser inútil. Inclusive, si llega con fuerza la epidemia y colapsa algunos servicios médicos, pues piense que pudo haber sido mucho peor. Y yo creo que la cuarentena que se ha seguido en México de algo va a servir y va a salvar muchas vidas, no lo duden. Siempre hay gente que no la siguió como pudo haberlo hecho. Hay gente que no tuvo otro remedio. En México hay mucha gente que tiene que salir a trabajar hoy para comer mañana. Bueno, eso era inevitable. Pero que todo mundo que la haya seguido sienta que su esfuerzo valió la pena, ha valido la pena, seguirá valiendo la pena, porque de la cuarentena vamos a tener que salir de manera ordenada, coordinada, regionalizada. Al respecto del pronóstico, hay que decir que también hay algunos datos para el optimismo. El personal de salud que se dedica a esto ha ido adquiriendo más experiencia. Hemos ido escuchando y leyendo la experiencia sistematizada de otros grupos. Y creo que el pronóstico ha ido mejorando. Algunos pacientes ahora se han podido tratar, digamos, sin necesidad necesariamente de intubarlos, de ponerles una máquina para respirar. Creo que también esa es una razón para el optimismo. El personal está teniendo una mayor experiencia. Una razón también para el optimismo es que la mortalidad de este virus es menor de la que se suponía. No quiere decir que no vaya a causar grandes estragos. Ya se ha visto en Nueva York, por ejemplo, Italia, Francia, España, que puede causar muchas muertes. Pero no es lo mismo el número que está causando que lo que se suponía en un principio que podía causar. Recordemos que en un principio se pensaba que podría matar a una proporción de la población, a una proporción que podía ser el medio o el 1%. Quería decir que en México podrían fallecer, por ejemplo, un millón de personas, 500 mil personas. Parece que no va a ser así. Por mal que esto vaya, parece que la mortalidad va a ser una fracción de un 1%. Ya es otro dato de optimismo. Parece que esto va a ser entonces como un virus más contagioso, eso sí, de lo que se suponía y que va a ser como una estación de influenza pero multiplicada por dos o tres. No lo dudemos entonces, que nadie lo dudo. Nadie lo dude. Perdón, nos vamos a enfrentar a una situación difícil. Estamos en el umbral. Algunos grupos poblacionales en México lo verán más rápido que otros. Pero ya en la tercera semana que estamos por entrar de abril ya lo empezaremos a ver en algunos grupos poblacionales y seguramente hacia el final de abril tendremos ya esto de manera más generalizada en varias regiones de México y en algunos lugares de Latinoamérica como ya se está viendo. Tenemos un problema, sin embargo, insisto, hay que ser optimistas. Hay que enfrentarlo sin pánico. Yo entiendo que todos tenemos temor, pero vamos a enfrentarlo sin pánico, sin pánico, con ecuanimidad porque hay algunas razones para pensar que vamos a resolver este problema que sin duda tenemos y que vamos a tener que resolver. Muchas gracias.